Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A mí me hacen alucinar con sus ideas, me hacen divagar muchas veces porque sus ideas son muy arraigadas en base a su cultura y en todo eso. Ahora sí, vamos a ver el video. ¡Woo! 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 Eso es lo más importante que se hagan entender! En cualquier idioma. Lo importante es que lleguen. Yo les felicito de verdad porque por lo menos ya están haciendo lo que había sugerido antes que subtitulen. Es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. Y además antes de empezar a hablar en Ketsua. El tema es el tema es el tema hasta que yo muera. Eso es. Hasta que yo muera. El título. El Trabajo. En el momento en que la gente no tiene que hablar, no tiene que hablar, no tiene que hablar, no tiene que hablar. y en inglés. En el momento en que la gente se ha convertido en un idioma 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 en un idioma. Ph.D.: Gente, lo que he dicho en la última parte, que quizás no les he dicho. Anteriormente había recomendado que pongan palabras que entiendan en la mayoría de Sudamérica, que sus jergas sí están bien. No digo que no hay jergas en todas partes, pero las jergas no se entienden en todos los países si ustedes quieren abarcar otro mercado. Si van a querer traducir al inglés, esa jerga a veces no existe. Entonces van a querer traducir y van a tener que cambiar la letra para traducir. A eso voy porque aquí está traducido bien lo que están expresando. ¿Por qué? Porque están expresando lo que sienten y están expresando correctamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque el hecho de que hablen en sus jergas, sí, está bien. No digo que no está mal. Está bien porque así se identifican. Pero si quieren abarcar otro mercado, esas jergas no van a poder traducirlo al inglés. No va a poder llegar la canción como nos llega en el idioma o con las jergas que están cantando en español. A eso me voy. Tendrían que usar palabras que sean universales, más que todo, así más claro. Vamos a seguir escuchando. ¡Suscríbete al canal! You are now listening Wambra Music Big Music Studios Bueno, yo estoy muy contenta de haber visto esa canción de Enquetsua. Animo y que sigan adelante así. Han hecho un buen trabajo al grabar esta canción. A J.H. y al rap Enquetsua. Porque yo creo que alguien me ha hecho caso. O ya lo estaban haciendo. El traducir en inglés. Les felicito chicos. Espero que sigan adelante. Desde aquí siempre van a tener mi apoyo. Yo siempre estoy apoyando a lo que es a las lenguas maternas. Aquellas personas que quieren enviarme link de otras canciones en Enquetsua. Con mucho gusto voy a verlo. A mí me gusta. Y así vamos a seguir difundiendo el Quechua también. El folclore de Ecuador. En todos sus géneros. Así como de otros países vecinos. Ya también hemos visto de Brasil. Vamos a ir buscando así canciones de gente. O ustedes mismos sugieran cantantes de otros países que les gusta. Si algunos cantantes hemos, ustedes han pedido, pero yo he reaccionado, pero no han dejado que suba el video porque automáticamente se bloquea. Y otros que he reaccionado, después de haber visto mi reacción, después de dar mi opinión constructiva, nunca han sido destructivo, jamás voy a dar una opinión destructiva, jamás. Después de ver, me han bloqueado, pero yo no pierdo nada. Ellos son los que piden porque no admiten tener una sugerencia o alguna opinión constructiva ahí a ellos. Yo no pierdo nada. Aquí voy a seguir apoyando a todos los artistas que quieran ser apoyados. Y también vamos a seguir adelante con este proyecto que es apoyar al folclore boliviano, tanto como de Sudamérica, así como mi nombre se llama Magi Sin Fronteras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se les puede confirmular diseñando y dejando de usar los caracteres donde slaves y cuando sufrimos utilizan inglesesите un paréntesis deletas y ustedes tienen el desafío aquí No, 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 no. Luego ya saben que después de subir un vídeo les va a llegar el mensaje para que ustedes puedan ver el vídeo. Felicidades a JH. Estoy muy contenta, de verdad. Parece que la gente está entendiendo que quieren abarcar más mercado. Eso es lo importante. Bueno, hasta otro vídeo, gente.